Si será tu pelo, si será tu boca, si serán tus ojos Son las tres cosas que me han vuelto los ojos No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Ni cómo explicarte las cosas tan raras que siento admirarte Es tu pelo negro, es tu boca roja Con tus ojos claros que entienden mi alma tan solo al mirar el robo Eres tan divina, eres tan preciosa Que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca Que son las tres cosas No sé qué decirte, no sé qué decirte, no sé qué decirte Es tu pelo negro, es tu boca roja Son tus ojos claros que entienden mi alma tan solo al mirarlo Eres tan divina, eres tan preciosa Que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca Que son las tres cosas El bebé Gracias.